...conversación, que este evento sea realmente de ustedes, que tenga, no solo que vengamos nosotros a su comunidad y que sea la visión de nosotros que vamos a exponer aquí, que más de todo nos interesa a nosotros ir formando un espacio para ustedes, para que durante esos siete días tengamos conversaciones sobre temas de salud que les interesan a ustedes, o temas que ustedes piensan que son muy importantes de ir ya compartiendo y formando redes colectivos, para que tengamos más fuerza en nuestras misiones cuando trabajemos juntos entonces de ahí viene toda la idea de ir formando este tipo de relación juntos que tengamos una confianza, para ir formando una conversación, para una conferencia que realmente les sirva a ustedes en esta comunidad porque hace dos años, cuando hicimos la conferencia, éramos como mitad extranjeros y mitad nacionales entonces había mucho interés, una de las cosas que nos dijeron después de eso es que había más intereses que sean más nacionales y menos extranjeros entonces este año estamos haciendo el esfuerzo para que sea eso realidad, que tenga ya más raíces en el local y que se siga emprendiendo eso en las comunidades, que siga los temas que nada más se vayan cubriendo aquí que no se quede solo en la conferencia, que hablemos por dos días y ya no hagamos nada entonces la idea es que ahí vamos con los raíces juntos entonces lo que quería yo ir también es enseñándoles a ustedes el sitio web tenemos un sitio web para que miren, vamos a compartir con ustedes aquí están los temas, ¿lo pueden ver? no sé si, el palombre de luz, ahí está son diferentes pistas que tenemos y lo bonito es que, ¿cuántos salones tenemos? podemos contar como con 8 o 10 salones tenemos espacio, podemos usar la MUNI gracias a Jorge y la MUNI que nos está ayudando nos está apoyando en la conferencia podemos usar esos 7 salones, 7 o 8 salones, incluso de gimnasio para tener pistas, ¿verdad? que por ejemplo un salón puede hacer desarrollo comunitario esa terapia satemática, ¿verdad?